hola les presento a nico un joven puma que apareció por primera vez en nuestras cámaras allá por septiembre del 2018 es en esa misma zona donde también patrullaba cuadrado aquel macho grande y fuerte pero que sólo apareció en nuestras cámaras muy de vez en cuando también por ahí anda tuna tuna es una hembra hermosa siempre atenta delgada espigada alerta se ve la diferencia y por último tony el labio le pusimos así por esa cicatriz fíjense tan peculiar en la parte inferior de su hocico pero sin duda el más apegado a este territorio ha sido nico y por lo tanto es al que mejor hemos podido conocer aparece constantemente en nuestras cámaras y con paciencia hemos logrado descifrar parte de su recorrido territorial en esta toma nocturna que es de septiembre del 2019 nico se veía muy bien pero fue antes de desaparecer regresó a su territorio tres meses después visiblemente lastimado delgado cojeando y con un ojo casi apagado no sabemos qué le sucedió pero en verdad empezamos a preocuparnos por él en diciembre se veía muy mal en enero se veía todavía peor el ojo lo había perdido por completo y tenía la piel casi en pero para marzo su salud empezó a mejorar fue entonces cuando empezamos a tener esperanza de que podía mejorar los meses siguientes si se le vio mucho mejor recuperó su agilidad dejó de cojear por completo y poco a poco siguió recuperando peso la última vez que lo vimos fue apenas este diciembre del 2020 así es que continúa la historia de nico un puma que luchó y de alguna manera logró sobrevivir y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.